Al gobierno ruso, a Vladimir Putin concretamente, lo están acusando a través de una investigación muy seria de realizar ataques acústicos contra funcionarios de los Estados Unidos en distintas embajadas del mundo, lo que le provoca lo que se llama el síndrome de la Habana, que es, te lo cuento así. Un trabajo científico reveló que Rusia estaría detrás de ataques con armas de energía dirigida. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué produce? ¿Y quiénes son los objetivos? Veamos. En un notable avance en las investigaciones sobre la misteriosa afección conocida como síndrome de la Habana, apunta a Rusia como posible responsable de los ataques con armas de energía dirigida. Estos incidentes han afectado a más de 100 oficiales y miembros de las familias de la seguridad nacional estadounidense, causándoles lesiones cerebrales. Entre las víctimas se encuentran personal de la Casa Blanca, oficiales de la CIA, agentes del FBI y oficiales militares, quienes reportaron síntomas consistentes con ataques de microondas o ultrasonidos de alta energía. Greg Adlin, un teniente coronel retirado del ejército y quien dirigió la investigación para la Agencia de Inteligencia de Defensa, expresó su convicción personal de que estos actos son ataques dirigidos por Rusia. La investigación ha revelado que el uso de armas sónicas por parte de los agentes rusos podría ser la causa de esta enfermedad. Se llama el síndrome de la Habana porque se cree que el primer caso se detectó en la capital cubana en 2016, pero la nueva investigación sugiere que pudo haber sido en 2014 y en Alemania. La investigación reveló casos donde los individuos afectados, muchos de ellos trabajadores de inteligencia y diplomáticos estadounidenses en el extranjero, tuvieron que ser retirados de sus puestos debido a lesiones cerebrales traumáticas. El hecho generó preocupación respecto a cómo estos ataques están neutralizando efectivamente a personal clave de seguridad nacional de Estados Unidos. Un estudio médico dirigido por el doctor David Relman de la Universidad de Stanford para el gobierno de los Estados Unidos halló evidencia clara de una lesión en el sistema auditivo y vestibular del cerebro, indicando que la energía dirigida pulsada, también llamada frecuencia de radio, parece ser el mecanismo responsable de las dolencias. Los conocidos como síndrome de la Habana continúan relatándose entre el personal estadounidense al servicio del país, incluidos agentes del FBI y asesores de seguridad. Entre las víctimas más recientes se encuentra una agente del FBI especializada en contraespionaje. La mujer experimentó un ataque agudo mientras se encontraba en su casa en Florida en el año 2021. Según describió la agente, fue golpeada por una fuerza paralizante que le provocó un dolor intenso y agudo en su huido derecho. Este episodio no solo la desorientó físicamente, sino que también tuvo consecuencias a largo plazo en su salud, manifestándose en síntomas comparables a los de un Alzheimer temprano, afectando tanto su memoria a corto plazo como a largo plazo, y su capacidad para realizar múltiples tareas al mismo tiempo. Uno de los incidentes más recientes y preocupantes ocurrió durante la cumbre de la OTAN en Lituania el año pasado, la cual se centró, en gran medida, a la invasión rusa de Ucrania. Allí, un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa presentó síntomas y buscó tratamiento médico. Para el Teniente Coronel del Ejército de los Estados Unidos, esto demuestra que no hay barreras para lo que Moscú hará sobre quiénes atacarán, y que, si no enfrentamos esto, el problema va a empeorar. Uno de los presuntos responsables de este tipo de ataques es Albert Aveyrov, un agente ruso asignado a la Unidad 29.155, un escuadrón especializado en asesinatos y sabotaje del Servicio de Inteligencia Militar de Moscú. Para los investigadores, el síndrome de la Habana muestra todas las características de una operación de guerra híbrida rusa. Si se determina que el Kremlin realmente está detrás de los ataques, y que por ellos Estados Unidos debió sacar del servicio activo a tantos espías y diplomáticos estadounidenses capaces, sin matarlos y sin que su principal adversario se quiera admita que lo ha hecho por más de una década, fácilmente se podría contar como una de las mayores victorias estratégicas de Vladimir Putin contra Estados Unidos.